La protección de Nuestra Señora de la Consolación Natividad Estelar Al servicio del Pueblo de Dios Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, novena por las almas del purgatorio. Continuamos recordando a esas almas que tenemos allí en el purgatorio, también en el cielo, porque muchas de ellas ya han llegado allí, debido a la gracia de Nuestra Reina del Cielo, que las ha llevado de su mano a esa gran morada. Por eso, recordémoslas con mucho amor y siempre presentes en nuestro corazón. Iniciamos en este octavo día, octavo día de la novena, por las benditas almas del purgatorio. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico, tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu amor por ellas y favorecelas por los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de pena y dolores, para que pronto gocen de la felicidad eterna del cielo. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que concediste a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, te pido que por tu misericordia oigas mi oración y liberes las almas del purgatorio. Amable Salvador Jesucristo, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna del infierno. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta novena en favor de toda la iglesia sufriente, y en especial por mis difuntos familiares, bienhechores y amigos. Atiende mi plegaria para que pueda alcanzar el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas, y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Oración por un miembro de la familia Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos, y es que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones, disfruten pronto del descanso eterno. En el hogar de tu amor en el cielo. Amén. Oración por los padres difuntos Oh Dios, nos mandaste honrar padre y madre. Por tu misericordia, ten piedad de nuestros padres. Y no recuerdes sus pecados. Que podamos verlos de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración de Santa Gertrudis para las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, Dios, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, y por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, Dios, por aquellos en la Iglesia Universal, por aquellos en nuestra propia casa, y dentro de nuestra familia. Amén. Día octavo. Señor mío Jesucristo, que a los que vivieron en este mundo, demasiado aficionados a los bienes terrenales y olvidados de la vida eterna, los retienes apartados del premio del cielo, para que se purifiquen de su negligencia en desearlo. Amén. Calma, Señor misericordioso, sus ansias y colma sus deseos, para que gocen pronto de tu presencia. Y a nosotros, concédenos amar de tal manera los bienes celestiales, que no deseamos desordenadamente los terrenos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos, a tu Hijo, intercede para que les perdone sus deudas, y los saque del purgatorio, a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima, y de la de tu Hijo bendito. Amén. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa, ante tu Hijo, por las almas del purgatorio. Amén. Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo venció la muerte, y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos, que nos han precedido en la fe, especialmente los que en estos momentos se están partiendo, todas las almas que ya han partido y están allí, en el purgatorio, y todas las benditas almas, las más olvidadas, y especialmente las de nuestra familia, mis padres, hermanas, sobrina, mi abuelita, también, mis amigos, que participen de su victoria, y que gocen para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y eso Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, concédeles, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen. Amén. Amén.